Esto es Hilo de Ciri Fundación de la Luz para el mundo entero. Desde Posadas, Argentina, a la 1 y 20 de la madrugada, pues, cae una gran tormenta en la ciudad. No cesa de llover y el cielo constantemente está brillando. Esto es Hilo de Ciri Fundación de la Luz para el mundo entero. Desde Posadas, Argentina. Yo he inventado también bastante fuerte por momentos. Esto es Hilo de Ciri Fundación de la Luz para el mundo entero. Desde Posadas, Argentina. ¡Suscríbete al canal!